Príncipe de otro pozo. Había una vez un príncipe con tres grandes problemas. La cara, el cuerpo y su manera de ser. En cuanto a la cara, hay que decirlo, era demasiado poca para dos ojos. O mejor dicho, los ojos del príncipe eran tan grandes y abombados que ocupaban casi todo el espacio. Lo que quedaba era boca y mejor que no la abriera. Algo parecido le pasaba con el cuerpo. Las piernas del príncipe eran tan flacas para sostener tanta barriga que la mayor parte del tiempo prefería flexionarlas. Que el pequeño heredero fuera feo no era lo que más preocupaba a los reyes. Con gimnasia, buenos trajes y fortuna, lo podrían mejorar. Su carácter, en cambio, sus rarezas y desplantes los tenían a muy mal traer. Para empezar, el príncipe acostumbraba a bajar las escaleras dando saltos escalón por escalón, rebotando como un resorte. Habían probado todos los métodos para enseñarle modales, pero ni los maestros más distinguidos, ni los retos más estruendosos habían dado sus frutos. Para seguir, pocas cosas lo ponían tan contento como embarrarse en el jardín cuando llovía. A decir verdad, pocas cosas lo ponían contento. Y por más que lo llenaran de juguetes o colmaran de atenciones, la cara del muchacho era un pozo de fastidio. Por último, y esto era quizás lo más grave, en vez de comerse los mocos como todos los mocosos, el príncipe comía los mosquitos. La vida del heredero, como se ve, no era fácil. Nada de lo que hacía agradaba a sus padres, y nada de lo que sus padres hacían por él le servía para ser feliz. Como si todo aquello no alcanzara, dentro y fuera del palacio, la gente lo miraba mal. Ahí va el engendro, murmuraban, la cacerola con patas. Y los años pasaban, y el tiempo de casarlo se acercaba, pero no había dama en el reino, ni en los reinos vecinos, que lo quisiera tomar por esposo. Harto de tanto infortunio, el rey y la reina decidieron hacerle frente al problema. Llamaron al sabio más mentado de la comarca, y le pidieron consejo. Hmm, pensó el sabio. Hmm, volvió a pensar. Y al fin, después de pensarlo dos veces, sugirió que lo mandaran a la guerra. A él no, al príncipe. Que le dieran ropa y rango en la milicia, y lo destinaran a conquistar nuevos reinos. Los monarcas aceptaron la propuesta, y despacharon al hijo con los honores de un rey. Confiaban en que la ruda vida del soldado estilizará su cuerpo, afilará su ingenio, y corrigirá sus modos. El error no pudo ser peor. Al poco tiempo, el heredero fue tomado prisionero, y devuelto al palacio, por el mismísimo ejército enemigo. El joven pasaba las noches cantando sus desdichas bajo la luz de la luna, con una voz tan, pero tan espantosa, monocorde, ronca y desafinada, que nadie podía dormir. Y las batallas se perdían por cansancio. Abrumado por la incomprensión y a pocas horas de su retorno, esa misma madrugada, el príncipe abandonó a la familia y salió a buscar su destino. Algo le decía que quedaba en otra parte, y allá fue. Triste, pero decidido, embadurnado completamente con barro para que nadie lo reconociera al salir del palacio, más que una persona parecía una vasija, el príncipe deámbuló días y noches por suelos extraños, hasta que no pudo más. El hambre y la sed lo vencieron, y sin saber dónde estaba ni hacia dónde iría, se echó bajo un árbol y rompió a llorar. Lloró como si lloviera. Lloró hasta que sus lágrimas formaron un charco, y entonces, sobre ese colchón de agua tibia, se acostó a dormir. Mientras dormía, una legión de grillos, hormigas, vizcachas, lombrices, patos, sapos, renacuajos, lagartijas y lechuzas, lo fueron rodeando con curiosidad. ¿Quién era ese extraño mortal? —¡Soy el príncipe! —dijo el príncipe al despertarse y sorprendido de entenderse con el bicherío. Agregó, —Pero jamás fui feliz. —¿Y por qué? —le preguntó una liebre. —¡Pobrecito! —murmuró un tucán. —Porque soy gordo y petiso, muy bocón y ojos de plato, porque me gusta saltar y comerme los mosquitos. —¡Qué divino! —comentó la liebre. —¡Qué prestancia! —se animó el tucán. Y en eso estaban cuando una rana dorada se acercó al corrillo, se abrió paso en dirección al charco, y ante el asombro de todos, su majestad la rana, aparecía pocas veces, exigió a los súbditos que la dejaran a solas con el forastero. Entonces, saltó hasta su rostro, le pidió que cerrara los ojos y le dio un beso rechoncho. La noche recién empezaba. La luna envió un chispazo de luz a la tierra y el príncipe se transformó en un hermoso sapo. librado por fin del hechizo y unido para siempre a su amada, reinó feliz por el resto de sus días.